Hola a todos, bienvenidos al canal, que tal la semana, espero que bien, vamos a echar un vistazo tenemos nuevas ofertas a partir de este viernes para el super fin de semana para fin de semana, recuerda activar los cupones de la aplicación comprobar el catálogo de la tienda habitual y comenzamos con la sección ofertas y tienda alimentación, tenemos el plátano de canarias precio por kilo 1,39, el medio kilo de pimienta tricolor 1,19 y el pan campeón del mundo nos le dejan a 1,59€ 750 gramos con la de Lidl Plus tenemos el medio kilo de brócoli a 99 céntimos recuerda que si vas a otro supermercado cambiar de tienda la aplicación para que te salgan los cupones y en el caso de los 100 gramos en la bolsa de canónigos estaría a 69 céntimos un 20% más barato las porciones de bacala al punto de sal 5,79 las alitas de pollo estilo barbacoa 2,25 y los langostinos cocidos el medio kilo a 4,19 otro producto con la de Lidl Plus el mejillón fresco el kilo estaría a 2,55 y tenemos el bacon cocido ahumado 1,49 los 250 gramos el jamón cocido extra 1,79 la paleta reserva 2,99 y el queso gudan lonchas a 2,79 la cuña de queso mezcla curado 2,69€ y en el caso de las patatas lisas la bolsa de 200 gramos 99 céntimos la cola 0,2 litros 59 céntimos la tarta bombón 5,99€ y el calendario de adviento milka estaría a 6,99€ otros calendarios el kinder al mismo precio los lacasitos cuestan un poco menos el calendario de adviento 3,29€ y hay otro calendario de adviento en forma de chalet de la marca kinder que cuesta un poco más 9,99€ la lata de navidad kitkat costaría hay varios modelos 4,99€ otro calendario kinder de adviento costaría 8,99€ y de la marca Nestlé tenemos el bestial mix a 5,99€ bombones rellenos de oreo marca milka 86 gramos como veis hay bastantes productos para este fin de semana para el viernes 1,99€ y las figuritas de Nestlé las de la jungla 3,99€ extra fino cremosito Nestlé 3,99€ galletas especiadas 2,49€ y el bizcocho dulce Stolen de manzana a 3,99€ papá noel de chocolate 1,49€ papá noel de chocolate 1,39€ de la marca milka y tenemos el bizcocho dulce el mini Stolen 1,99€ vino caliente 2,49€ y de la marca Suchar una lata vintage que nos costaría 9,99€ nos vamos a otros productos, productos de luz productos de luz para estas navidades para ir reponiendo mini paté 1,99€ el paté con cebolla caramelizada 1,79€ paté con jamón serrano al mismo precio y también la confitura de calabaza canela y clavo estaría 1,79€ tostaditas con pasas 1,99€ el dulce de membrillo ecológico 1,99€ y luego tenemos un creme al mismo precio el soufflé de chocolate blanco 2,99€ el muffin de chocolate con caramelo también al precio de 2,99€ y un poquito más barato lo que es la naranja cubierta de chocolate a 2,99€ tiramisu 1,99€ tableta de chocolate tenemos distintos productos de 120 gramos los 4 casos 1,99€ y nos vamos a otros productos en este caso de la marca favorina el bizcocho de mazapalm por kilo 4,99€ el pan de especias con frutos secos y chocolate 2,79€ galletas especiadas 1,99€ otras galletas especiadas con chocolate negro 2,29€ y luego tenemos bombones de llenos y también de chocolate con avellana a 1,99€ y terminamos en la sección de plantas con el Cris Antemo estaría la segunda unidad al 50% a 1€ esto más las ofertas de bazar que recordamos si estaréis viendo ahora un catálogo de península pues tenemos lo que sería la sección de bienestar y algunas chaquetas ligeras, acolchadas nos esperan a partir de este viernes que paséis una buena semana y no te olvides compartir el vídeo y suscribirte para que esta información llegue a más hasta la próxima y